¿Qué tienen en común bandas como Death, Opet, Ateis, Carival Course y Never Caos? Por supuesto que son bandas reconocidas en el orbe por expresar lo más brutal del metal a través del tecnicismo musical más excelso. Temáticas que van desde el odio, la religión, política, cataclismos, medios ambientales, violencia y el gore. Adjetivos que los agrupa en un género cuyo término Death Metal mitológicamente nace de legendarias bandas como Possess en 1983 con su demo Death Metal y su similar Death My Metal del grupo Mantas, que luego tomaría el nombre de la más influyente banda del género liderada por el genio musical Chuck Chaldaino, Death. Siendo, eso sí, la banda de J.B. Serra la primera en grabar un disco de Death Metal en 1985 con Seven Church. Desde el segmentario general hablaremos de este estilo caracterizado por voces guturales, guitarras distorsionadas y de baja afinación, con torcidos riffs, percusión avasalladora a doble pedal y complejas estructuras musicales de numerosos quiebres junto a Paul Callahan de Ambrés, Dave de Death Incarnate y de Héctor de Faustino Sin Cuello, quienes se presentarán este 15 de febrero en el Festival de Siete Pequeados Capitales, La Soberbia de Death Metal, junto a los nacionales de Obscenum Pesechum, Gangrenus, Kytron y Nervocaos de Brasil. Hola a todos los amigos de MRDS y Chaman Producciones. Hoy día estamos lanzando la primera fecha para el año 2014 de los Siete Pequeados Capitales, La Soberbia de Death Metal. Por eso nos hemos juntado aquí al frente del Cemetery General, en el monumento a los caídos de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que se quemó a mediados del siglo XIX, 1863, el que posteriormente dio a la conformación del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Así que en esta oportunidad los voy a dejar con un prócer de Death Metal, en un lugar que es muy simbólico, sobre todo para lo que tiene que ver con la idea del Death Metal, Janko Tolich de Masacre, que estará con los amigos de las bandas que estarán tocando el 15 de febrero. El simbolismo de estar acá significa la muerte, el Death Metal, su riff, su sonido, su doble pedal, su filosofía, también su historia. Y qué mejor que hablar de ello, el Death Metal en Chile con la banda Amblés, Death Incarnate y Faustino Sin Cuello. Y para comenzar con la muerte dentro del Death Metal en Chile, qué mejor que hablar con Paul. Buenas tardes, mi nombre es Paul Callahan, líder de guitarra y voz de Amblés. Paul, ¿cómo nace Amblés? Bueno, Amblés nace en el año 29, con un proyecto entre compañeros de universidad, pero no fuimos line-up hasta como el 2001, más o menos, ¿verdad? Esa fue nuestra primera alineación, donde, bueno, posteriormente en el año 2002 grabamos el primer demo, y bueno, nace básicamente de la necesidad de componer y de la satisfacción de leer tus canciones hacia la cumbia. Correcto, estamos de acuerdo. ¿Y los integrantes actualmente? Actualmente están Pablo Sexton en bajo, Juan Barrera en guitarra y Carlos Ramírez en batería. Perfecto. Si pudieras decir sobre las influencias de Amblés que les han matado. Los pendejos, yo creo que como todos empezamos con Metallica, Méditer, Mega, Slayer, pero después de Chaka, hay un antes y después de Check to Dinner, puede ser. Pero también bandas como Dissection, Hipócrisy, pero también escucho otro tipo de cosas, no sé, Avin, Kibaki. En realidad no me cierro ni me niego a aprender con H diferentes estilos de música. Maravilloso. Para usarlo en el metal como ahora mismo. Muy bien. Siguiendo con el metal chileno, nos encontramos con la banda Death Incarnation. Y aquí tenemos a Dave. Dave, por favor, presenta a Dave. Hola, soy Dave, baterista de Death Incarnation. Dave, ¿cuál es el propósito por el cual se procrea Death Incarnation? Bueno, la verdad que cuando yo me encontraba estudiando, de repente me encontré un aviso de gente que quería armar un proyecto musical que tenía que ver con gustos musicales que yo compartía, que era el death metal. Las influencias que ellos proponían para este proyecto tenían que ver con, qué sé yo, bandas como Kaka, Mordy Angel, Adi Gay, bandas que yo escuchaba bastante y que eran de las bandas que más me gustaban. Entonces me interesó bastante participar del proyecto y de hecho nos juntamos a sacar algunos covers para ver si es que la gente que estaba podía funcionar, cuajaba bien. Y una vez que vimos que nos habíamos acomodado bien al estilo, decidimos empezar a componer temas propios. ¿Y el line actual de la banda se mantiene? No, la verdad es que desde que comenzamos la banda ha cambiado harta gente. De hecho, de los con que partimos, yo soy el único que queda. Hay gente que está ahora, hay gente que llegó hace unos años, pero no comenzaron. ¿Quiénes la conforman? Vocalista Andrés Bastías, guitarrista Claudio Vera, Gonzalo Alí, bajista Leonardo Sepúlveda y yo, Patriar. ¿Y si pudieras hablar del estilo de la banda? Bueno, el estilo de nosotros, death metal tal cual, ni técnica al death metal ni nada más, es death metal. Bien, temas bien rápidos, bien cortos, yo creo como en el estilo, no sé, como de Malevolent Creation puede ser. Ese estilo, como entre tucatuca, blast, harta violencia. Y para terminar con esta entrega de estas bandas interesantísimas que tenemos dentro del movimiento de la escena nacional, tenemos a Héctor, de la banda Faustino Sin Cuello. Con gusto, Yanko. Mi nombre es Héctor, soy bajista de Faustino Sin Cuello. Y nada. ¿Cómo se forma la banda Faustino Sin Cuello? La banda se formó el año 2006 por unos ex alumnos del padre Faustino Gassero. Más vale recordar que es de donde sacamos nosotros el nombre de la banda. Él es el padre que fue asesinado en la Catedral de Santiago en el año 2004. Y los chiquillos decidieron hacer la banda en el año 2006 para llevar un poco el concepto de no olvidar la historia chilena. No olvidar algunos sucesos que son importantes. Para nosotros fue importante lo que pasó en el año 2004 porque a nosotros nos encasillaron en un tipo de personaje, de ferma y otras cosas que se dijeron por ahí por la prensa. Gracias a Rodrigo Bollita. Exacto. ¿Y actualmente tienes que formar la banda? El line-up, actualmente somos tres. Es el vocalista y guitarrista Miguel Pinto Toro. Y el baterista Genero Soto, yo bajista. Ahora, ¿por qué te meten el innovador de este tipo? Bueno, lo que pasa es que con el dead metal nosotros podemos abarcar un abanico de tema. Entonces nosotros no nos cerramos a hablar de, por ejemplo, muerte, pedofilia, política, religión. Entonces nosotros con el dead metal podemos abarcar todo ese abanico. Hacer una repasada de todo lo que nosotros queremos. Nosotros en la sociedad tenemos una crítica, tenemos una posición. Por eso que el objetivo de la banda es también siempre estar recordando los sucesos que pasan acá en Chile. Lo que decía hace un rato. Por eso tenemos temas que se llaman colonialidad, chacal de Nagualtoro, toque de Arauco. Paul, después de Unblessed Soul, cuéntanos un poco de la discografía que aparece. Bueno, Unblessed Soul fue un D que grabamos recordando el lanzamiento del Burning Your Fate en vivo en la batuta. Está entero el disco colocado. Y también trae algunos videoclips que hicimos con Carlos Toro de Abismo y Daniel Frías. Además, cuando abrimos el show para Sinister el año 2009 en el Galpón Víctor Jara. En completo trae harto material. Incluye material de nuestro demo y los dos primeros discos. Ahora en este momento nos encontramos... Esta próxima semana sale el tercer disco que se llama Unblessed, homónimo. Seguramente estará disponible para el día de la fecha, el 15 de febrero. Para que lo puedan adquirir en edición de lujo y back. Y bueno, con respecto a la evolución de la banda, te puedo decir que han pasado muchos músicos. Ahora está bajo el puente, años. Ahora está con una guitarra de Cere Huerta, el otro guitarrista con una de ocho. También el mismo mercado, la música ha cambiado, la aparición de la MVT, con todo ese tipo de temas. Y nada, nos mantenemos fiel a nuestra línea, eso sí. Tenemos nuestro sello propio, una canción de Unblessed de hace diez años atrás, una de ahora suena como Unblessed. Claro que con más herramientas para poder entregar más. Y eso, pero fieles a nuestro sello característico y Death Black, por ejemplo. Exactamente. Unblessed, ¿cómo podríamos descifrar una cierta filosofía de vida? Unblessed es maldito. Todo lo que tiene que ver es sin bendición. Unblessed, 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 unblessed todo lo contrario. ¿No? Es como... Bueno, es bien loca la cuestión, en realidad. Y bien maldita la es. Pero, no sé, las líricas hablamos de todo, ¿no? Hay de todos los tópicos técnicos. No sé, canción de amor para la muerte de mi mujer, ¿cachai? Donde tengo temas de ciencia ficción, de críticas sociales, de temas anticristianos. De todo, de todo, no me limito a hablar de una sola cosa. Eso es más entretenido, más interesante también, que confío con él. Y en el caso, Paul, ¿eso es de acuerdo a lo que lees, a las experiencias que has tenido? Cuéntame un poquito también sobre las experiencias personales. Yo creo que es el Nintendo para arriba, jajaja. No, pero no sé, es una influencia de todos, no sé, porque no... De los sonidos, del ambiente, ¿cachai? De una escalera mecánica, de los videojuegos, de cualquier cuestión. Y vivencias también, pues, la experiencia que uno... Generalmente, donde un metalero vive al límite, los excesos y todo ese tipo de cosas, entonces, hay acto y hay acto y acto que entregar. Dey, en el caso de tu banda, háblame de tus influencias, de lo que has puesto en el alma para este disco debut. Bueno, la verdad es que cuando nosotros, por lo menos yo, cuando empecé a escuchar metal, empecé con las bandas clásicas que había en mi época, qué sé yo, fines de los 80, escuchábamos más que nada Trash, Metallica, qué sé yo, Mega, etc. Pero... Y a empezar a escuchar esas bandas, significó que nosotros nos fuimos metiendo más en el cuento y empezamos a escuchar otro tipo de estilo dentro del metal, del metal. Y empezamos a conocer bandas que nos parecieron bastante interesantes, tanto por la propuesta que tenían musical como las líricas también, entonces, por ahí nosotros fuimos buscando un poquito más, encontrar el estilo nuestro. Si bien todavía estamos en eso, porque el hecho de que harta gente vaya pasando por la banda, qué sé yo, por X motivo tienen que irse, cada persona que llega a la banda le va tratando de dar su propio sello. Entonces, si bien hay temas que se han mantenido y se siguen tocando hasta el día de hoy, no suenan tal cual como se hicieron originalmente, porque llega un guitarrista que le pone su influencia, le hace una ley de modificación, o de repente llega un vocalista y dice, ¿es que esta letra no me gusta? Quiero colocarle mi ideología, ningún problema. Entonces, todo este proceso de ir encontrando la formación estable, ha permitido que también nosotros, en términos de lo que es musical, vayamos definiendo bien cuál es el sello de la banda. En el caso de los riffs, por lo general, el death metal ama la técnica de utilización del tritono. ¿Ustedes también en ese tipo de composición la utilizan bastante? Bueno, los temas que nosotros hemos hecho tienen, qué sé yo, harta influencia del death metal sueco. Va por ese lado los riffs como más asincopados, pero los guitarristas que llegaron ahora último también tienen su influencia, qué sé yo, tal vez no tan del lado del death metal sueco, sino que del death metal más americano, qué sé yo, como Dain Fetus, como ese estilo de riff. Entonces, o al otro guitarrista le gusta Vomitori, que es una banda sueca, que también tiene su estilo que no es tan igual al de las otras bandas suecas. Entonces, cada uno le ha ido poniendo su aporte a los riffs. Como te digo, los temas se han mantenido, pero, claro, obviamente cuando empecemos a componer material nuevo, se va a notar obviamente la influencia de ellos, pero si bien los temas que nosotros hemos grabado, cada uno ha ido colocando su aporte. Y por último, valiéndonos de lo que has dicho con respecto, ¿qué te parece la evolución? Ya que ustedes, como Death Incarnation, van a sacar su primer disco, pero después, ¿tú piensas a futuro sacar algo diferente, mantenerse la línea? Yo creo que va todo evolucionando. Los temas que nosotros estamos grabando, que ya hemos grabado varias partes de lo que va a ser nuestro primer disco, son temas que se hicieron hace varios años y que de hecho la gente que ha venido incorporándose a la banda los ha ido aprendiendo, los ha ido adaptando a su estilo, pero ya nosotros igual contamos con material nuevo, es decir, nos ha costado sacar el primer disco y es más que nada ese el trámite en el que estamos tratando de terminar luego, porque de hecho ya nosotros tenemos hartos temas como para poder sacar un segundo y hasta un tercer disco. En el caso de Faustino sin cuello, nos encontramos con una poderosa banda de ocho años de existencia, pero con la dificultad de recién hacer una guerra por sacar su primer, una primera producción y me gustaría que conversáramos Héctor, cuáles son las posibilidades que ustedes pueden para salvar todas esas vallas que tienen y sacar su producción, que es un reflejo que también puede ayudar a las demás bandas. O sea, primero la perseverancia, o sea, no cualquier banda sin tener un disco lleva ocho años en Chile, o sea, si hablamos de, por ejemplo, los espacios que hay acá en Santiago para tocar o fuera de Santiago, el metal no da plata a la gente, no es un negocio rentable para muchos, entonces, si nosotros nos pusimos en la parada de que queremos seguir perseverando y seguir con la banda adelante, aunque hayamos cambiado de integrante, es porque de verdad queremos hacer lo que estamos haciendo. O sea, a nosotros nos gusta el metal, nosotros vamos a seguir luchando por hacerlo, seguir tocando, ahora, nosotros podemos seguir trayendo integrantes para poder grabar el disco, pero a nosotros nos gusta tener gente estable, a la banda que ha llegado gente a probarse y te digo que al segundo día lo echamos porque no nos sirve, no está comprometido y hay gente que hace, que no está comprometida. A veces es tan difícil esto que nos encontramos con una banda que graba un disco con una formación, graba un video con otra formación y en vivo la van tocando con otro line-up. Entonces, entiendo lo que me dices. Y en el caso tuyo, en cuanto a la adquisición de instrumentos, conversar con la gente que produce conciertos para las bandas emergentes, ¿con qué dificultades te has encontrado tú? O sea, la primera dificultad es que no... el peso de, por ejemplo, el nombre de la banda y la cantidad de gente que va a las tocatas a ver, porque nosotros, aparte de tener el material físico para entregarlo, para poder nosotros hacer la promoción de que estamos tocando, tenemos que contar con una cantidad de público. Y eso en el under es un poco difícil, si es que no es muy difícil, porque la mayoría de las veces que uno hace tocata, nos pasó a nosotros que en el lapso del año 2008 hasta el año 2009, que fue cuando tuvimos la formación más estable de la banda, fuimos súper conocidos en el sector sur de Santiago, nosotros somos del sector norte, fuimos súper conocidos en La Pintana, en San Bernardo, y a nosotros nos pedían para tocar allá, en la tocata de under, pero cuando vino el 2010 y tuvimos problemas con la formación, al dejar de estar en el circuito, empezamos a bajar. Eso nos juegan en contra porque llevamos ocho años, pero nos ha costado subirnos, por ejemplo, al evento de ahora, que fue gracias a Lorena Ayala, del Gel Metal Chile, que ya nos ayudó a quedar adentro. Si no fuera por ella, nos estaríamos ahora con el bocado. Eso quiere decir que finalmente, después de ocho años, hay un fruto. No es el disco, pero vamos a estar en un evento importante, y a nosotros es importante. Y el apoyo que tú quieres recibir de la escena nacional, primero hay que ganárselo. Sí, de todas maneras, con el trabajo. O sea, qué mejor que nosotros demostrarle a la gente que le gusta el metal pasándole un disco. Aquí está el trabajo de ocho años, tomen, escúchenlo, si les gusta, ganan, si no. Aparte que nosotros, las letras son todas en español. Es un punto a favor que hemos tenido, o sea, nosotros, desde que la banda se fundó, el primer punto de ser la banda era cantar todo en español. Obviamente tenemos el single que se subió y está la versión en español en inglés, porque igual la idea es ser conocida afuera. Pero nosotros, la prioridad es todo en español. Aparte que es un idioma hermoso, así que hay que reconocerlo. Agradecemos a Héctor también, a Paul, a Tey, su presencia, el hecho de haber conversado todo esto y esperamos el apoyo de toda la escena nacional con los siete pecados capitales y todo lo que venga después, porque todo se hace a pulso, con amor, con pasión, porque nos gusta este tipo de arte y el de art metal es uno de ellos. Paul, desde el punto de vista del arte nos encontramos con las vicisitudes del destino en cuanto a experiencias de dolor, de situaciones extremas que nos tocan vivir como seres humanos y que nosotros las explayamos como músicos. A través del dolor podemos sacar creaciones, podemos sacar temas, arreglos, música. nos puedes contar un poco al respecto de lo íntimo tuyo, de cómo ha sido tu vida y qué lo ha reflejado la música de Embley. Mira, este último álbum, homónimo, es la historia de mi duelo, ¿cachai? parte de que este tipo está perdido, ¿cachai? 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 después de todo, en contra de que todo es una basura, ¿cachai? como, después del gusto para el desastre, portarse mal, dejarla cagar, ¿cachai? 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 después como, reencontrarse consigo mismo, una tormenta, olvido. Bueno, y otros temas más, ¿cachai? un gran, que, al final el último tema se llama Die Melancolie, que va enterrando la melancolía, aunque eso a mí no me sirve, o sea, el proceso que viví, fue bastante doloroso, ¿cachai? no se lo desea un enemigo, pero lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿cachai? y, y esto a mí me sirve como homenaje, también, ¿cachai? como homenaje a lo que fue de mujer, a su recuerdo, a como, musa, inspiradora de la canción, y, y, y nada, fue un trabajo que igual le ha costado, y me ha costado, harto a mí, porque, puta, yo me volví loco, cuando, cuando, hace todo esto, de hecho, he tenido tres lineups, después de, de esto, yo venía de Brasil, venía con un disco como, Mark Asking World, que está, súper bien banqueado, ¿cachai? la carrera de Amblés iba para otro lado, ¿no? entonces, de un día a otro, como que, como que, me quedé tocando solo, pero fui perseverante, fui constante, ¿no? el disco, por ejemplo, lo hice todo yo, ¿no? entregué las guitarras, con mi tono, me tenía los arreglos, de hecho, ¿no? para que fuera matemáticamente perfecto, y, y, empecé a trabajar, me colaboró un montón de gente, y, y, y nada, pues eso, difícil el tema, pero, tengo a mi hijo que me tira para arriba, siempre, ¿no? igual es complicado ser, ser padre vivo, ¿cachai? pero, pero lo valió, y fuerte derecho, arriba y cruzamos, ¿y qué le diría, a la gente que toca TV Strash, Speed Doom, toda la, la gente, bajo tu experiencia, ¿cómo pueden, eh, aferrarse a la vida, agarrar fuerza, y seguir adelante, como la del Fénix? mira, tenéis dos maneras, yo elegí, canalizar, todas esas energías negativas, ¿cachai? y canalizarla a través del arte, de una manera de expresión positiva, y, envobilar toda la mierda que, que tenía adentro, eso fue, fue mi elección, y me sirvió, y estoy muy contento, y realizado con el trabajo que logré, y espero que, que le guste a todos, los, los seguidores de, de un beso. ¿Podemos entonces, eh, interpretar, esta conversación, como, un Paul Callahan, renovado, maduro? Más duro, jajajaja, bueno, si, o sea, no sé, creo que la gente no cambia, pero si mejora, ¿cachai? entonces, igual estoy, estoy más piobol ahora, ¿no? y, y con ganas, con ganas, como que, ya, al, al tener esta cuestión en mis manos, como que voy a cerrar un siglo, ¿no? es necesario para mí, es necesario para mi entorno, seguir avanzando, no, no me queda otro. bueno, 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 te agradezco mucho el hecho que nos hayas acompañado, que hayas compartido estas experiencias con nosotros, experiencias que tienen mucha riqueza, porque son testimonios que también nos ayudan a todos nosotros, a ser mejores personas, y, a salir adelante con todos los problemas, los entornos difíciles que nos cuestan, ¿no? ¿Quieres unas últimas palabras para la gente que nos ve? bueno, espero que apoyen, que, no sé, compran el disco, vayan a la tocata, que llenen, ¿no? mi amigo chamán, mi amigo personal chamán, está haciendo un esfuerzo bastante grande, por esto, y esperemos que, que respondan ahí con amigos, cuando tienen que, que estar, eso, es todo. ahora, bueno, últimas preguntas para la tocata de Nervo Kaos, quiero que cada uno se desplaye, cortito, porque aún, por los tiempos de la televisión, son caros, y, ¿qué les parece entonces, tocar con Nervo Kaos, cómo están preparados para esa noche, y, ¿qué tal? ¿qué es lo que van a usar, esa noche? bueno, nosotros vamos a, a lanzar lo nuevo, el material, de hecho, es como, el lanzamiento, nuevo oficial, del nuevo disco, y nada, porque vamos a reventar el local, con un nuevo line up, los weones que no se han cagado, loco, que piensen que son, caletas, andas buenas, o no están pagando lucas por banda, vayan, llenen la wea, y, y eso, vamos a probarlo todo, en la cancha se los callos, gracias por, este, dio, va a haber cerveza, van a haber concursos, para venderla adentrado, weón, puta y faupino, weón, se va a estar presentando con grandes bandas nacionales, weón, y apoyar a Nervo Kaos, con un gusto, nos vamos a dar el lujo, así que, vayan, vayan, va a ser de la raja, claro. Y Dave, lo encontrarán todo en el escenario, toda la carne en la parrilla, y vamos con todo? Si, yo creo que con el tiempo que tenemos para tocar, alcanzamos a, a tocar tranquilamente todos los temas que tenemos, bien rapidito, bien en vivo, bien dejarla cagada, así que, la invitación es para que, puta, si bien hay barca, suerte que no está en Santiago, los que estén, que aprovechen dejarla cagada, así que, la invitación es para que vayan todo, y rentémos local, únicoazo. Fuck, haja, fuck them,